La leyenda del noroíste argentino Vamos a ubicarnos en la Quebrada de Humahuaca para conocer un poquito de su historia. La Quebrada de Humahuaca está ubicada en la provincia de Jujuy. Es una zona árida que antes de la conquista española estaba habitada por los Quichuas, de los cuales quedan en la actualidad pocas familias. Los Quichuas tienen sus propias tradiciones y relatos. Como otros pueblos, han producido leyendas para explicar los fenómenos naturales y los hechos que su comunidad vivió. Estos relatos se fueron comunicando a través del tiempo y se modificaron por influencia del contacto con los españoles. Por eso, en la leyenda Los Antigales, que les voy a narrar, se hace referencia a un diluvio. Esto responde, por un lado, a la tradición Quichua, según la cual el agua purifica y hace renacer. Pero también responde a la tradición cristiana que aportaron los españoles, en especial, el diluvio universal, narrado en la Biblia. Para una mejor comprensión de la leyenda, en la cajita de descripciones dejaré el vocabulario que ustedes podrán consultar en caso de que tengan dudas con respecto al significado de algunas palabras. Antes de que llegaran los españoles a estos suelos, vivían aquí los antiguos. Ellos ocupaban todas estas tierras. Antes de eso, en un tiempo muy lejano, hubo alguna de esta gente antigua que se hizo mala y pecadora. Por eso, Dios decidió mandar un diluvio, para que murieran las personas malvadas y pudieran nacer otras buenas. Así llegó el agua interminable, una lluvia como lanzas, que no dejaban de caer y de matar, para que los pueblos renacieran limpios de corazón. Era mucha la gente que vivía acá antes del agua, en la quebrada, que ahora está solitaria y con unas poquitas casas, había antes pueblos enteros. Y esa gente, para salvarse cuando cayó el diluvio, buscó desesperada, se fugió bajo tierra. Cabaron agujeros, pusieron ahí tinajos grandes, llevaron ollas, virques y yuros, y ahí se metieron con todo lo que tenían. Así murieron, abrazándose las rodillas, con sus mejores tejidos y con todo preparado para pasar los días. Por eso, el que anda por los santigales, encuentra esqueletos en las ollas grandes, y cosas de plata, o ropitas, o instrumentos para el trabajo, que quisieron guardar. Pero cuando fue el diluvio, otra gente no se escondió, y quedó afuera de la tierra con sus hijos. Mujeres, mujeres, madres con los hijos, madrecitas buenas, que Dios transformó en cardones para que no murieran. Cada tronco que se ve en la quebrada es una madre, cada abrazo del cardón es una guagua, seis brazos del cardón son seis hijos de esa mujer. Ahora vive poquita gente en la quebrada, pero los espíritus de los cardones los cuidan, espíritus que no son de pecadores. Porque el agua les borró la maldad. Donde hay muchos cardones, es señal de que hubo un pueblo, y seguro que cerca hay un antigal. Los antigales son el recuerdo del pasado, y nos dicen que aquí somos hijos de la bondad de los antiguos, que vivieron después del diluvio. Música Música Gracias por ver el video.